Todos los tucumanos están invitados para ser solidarios este fin de semana con la colecta anual de Cáritas. Durante este sábado 10 y domingo 11 se va a realizar en cada parroquia, durante las misas, la colecta dominical será destinada para Cáritas en todo el país. Aparte, los chicos voluntarios van a recorrer todos los barrios con sus alcancías, debidamente identificados con el chaleco. También acá en la plaza, Cáritas Tucumán a nivel arquidiocesanos, desde las 9 de la mañana va a estar recogiendo con sus alcancías también la donación de la gente, también en la calle peatonal y el sábado durante la tarde. ¿Dónde van a ir destinadas esta colaboración? Esa colaboración que se realiza una vez al año, se va a financiar todo lo que son los proyectos de Cáritas, a nivel nacional, diosesano y parroquial. Entre ellos podemos citar, ustedes ya lo conocen, el Hogar de Cristo, Virgen de la Merced, que alberga gente en situación de calles. Tenemos 12 comedores, tenemos un sistema que está acompañando a 40 familias para que sus hijos terminen el colegio secundario. Estamos trabajando con personas que no tienen capacitación para formarlas en oficio y luego, mediante un microcrédito, que puedan tener su emprendimiento. Todos estos proyectos siempre son con una tutoría y con el acompañamiento de la familia, buscando una formación y una ayuda integral, no solo una ayuda económica. ¿Por qué en estos días se ha notado una mayor demanda de ayuda? Sí, nosotros en realidad vamos atendiendo toda la ayuda que se nos va requiriendo. Sí se nota en los barrios, en el tema de los comedores, los merenderos, una mayor afluencia de gente.